Música Amo cuando tu silueta forma party del mismo sol que ya me tapa Me dice que me quiere pero no me quiere, me pide que me quede mientras ella escapa Poca broma, juguetona que me ata Salta la alarma en la zona, tal lo haces y ataca Quiere, me pide que me quede mientras ella escapa Poca broma, juguetona que me ata Salta la alarma en la zona, tal lo haces y ataca Sácame de mi castilla, sálvame de mi pesadilla Trápame a ver si ya me pilla, trácame un palma de coquillas Así ya no sé si despedirme o decidirme a quedarme contigo, amor Si me marches por tu culpa y si me quedo de los dos Siente como lo hago yo El genio se me apareció, tres deseos me ofreció Con la función de tener lo que plazca y con la mano al corazón Pido tus besos, tu amor y tu alma Tus besos, tu amor y tu alma Pido tus besos, tu amor y tu alma Uh, 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 uh